La segunda temporada de Chucky está a unos días de estrenarse, y antes de eso, disfruta de este nuevo video del muñeco asesino favorito, en este caso, la versión en español del video anterior que olvidé hacerlo. Recuerda suscribirte al canal para que puedas apoyar al próximo contenido y haz clic en la campana debajo para que no te pierdas las futuras notificaciones. Presentando en esta ocasión a los actores de Chucky que han interpretado diferentes papeles, como saben, algunos actores han interpretado a más de un personaje en la franquicia, aunque la mayoría de ellos han tenido el mismo destino letal. Comenzaré con el actor Adam Hortig, cuya primera aparición fue La Maldición de Chucky, estrenada en 2013. Tuvo un papel secundario en esta película, e interpretó al oficial Stanton, el policía que arrestó a Nika Pierce. Después del juicio de Nika, el oficial Stanton es sobornado para que se lleve a Chucky, quien estaba retenido como evidencia. Luego este nota una respiración, que proviene de la bolsa, e inmediatamente Tiffany sale del asiento trasero y le corta la garganta con su lima de un asesinato clásico para Tiff. En el culto de Chucky, Adam Hortig interpreta a Malcolm Múltiple, un paciente del hospital psiquiátrico de Harrogate. Tuvo un papel más importante en esta película y padeció un trastorno de identidad disociativo. Inicialmente, estuvo dispuesto a ayudar a Nika a enfrentar a Chucky, hasta que este aclama ser Charles. Malcolm, creyendo que es Charles, mata a la enfermera Ashley. Nika, que ya estaba poseída por Chucky, camina junto a él y lo llama un impostor, por lo que este se derrumpe y se arrodilla. Una mala decisión, porque mientras afirma que escucha la voz de Chucky dentro de su cabeza, Chucky asegura visitarla, perforándole el cráneo de Malcolm. Una muerte muy sangrienta. Michael Terriult, interpretó al Dr. Foley en el culto de Chucky, un psiquiatra que abusó sexualmente de sus pacientes femeninas a través del procedimiento de hipnosis. Es un personaje muy repulsivo, hasta el mismo Chucky lo llama diabólico, aunque a la vez también parece impresionado. Foley amenaza con enviar a Nika de regreso a su hospital psiquiátrico anterior, si insiste en la ilusión de Chucky, luego es desnoqueado con una botella de whisky. Después de poseer a Nika Pierce, Chucky destruye su cráneo con patadas para hacer justicia por Nika. En la serie de Chucky, Michael interpreta un personaje completamente diferente, siendo ahora Nathan Cross, el padre de Alexandra y Caroline. Encargado de las tareas de la hogar. Tal como su esposa Michelle, Nathan está más enfocado en la crianza de Caroline que la de Lexi, aunque este defiende a su hija Lexi del maltrato de Michelle. Este personaje también es asesinado por Chucky en el final de la primera temporada de después de llegar a la proyección de Frankenstein. Es apuñalado en su... apuñalado, causándole una hemorragia interna. Ahora tenemos a Devon Sawa. Interpretó a los gemelos Logan y Lucas. Logan y Lucas, gemelos perdedores. Siendo el único actor de esta lista que interpreta a personajes con sanguíneos en la franquicia. Lucas Wheeler era el padre alcohólico y abusivo de Jake. Él negaba la sexualidad de Jake, lo que condujo a luego... Chucky lo electrocuta después de obligar a Lucas a encender la caja de fusibles en el sótano. Logan Wheeler es el gemelo adinerado, quien presionó mucho a su hijo Junior para que se convirtiera en un corredor destacado y constantemente manifestaba problemas de ira. Logan es asesinado por su propio hijo Junior, bajo la manipulación de Chucky. Devon Sawa regresará en la temporada 2 como el padre Brice. Aunque me hubiera gustado que hiciera una escena retrospectiva. Devon Sawa será el primer actor en interpretar a tres personajes diferentes en la franquicia. Dos distintos reconocimientos para el Sr. Sawa. Se que Don no es un actor, pero este ya ha hecho dos cameos. El primero fue en Muñeco Diabólico 2 como un trabajador de la empresa Play Pals. Aquí vale escenas si aún no la has visto. Don hizo un segundo cameo en el episodio 2 de la serie de televisión Chucky y fue el conductor de Uber que llevó a Junior Wheeler. Apenas se lo alcanza a ver, pero aquí va. Y finalmente Jennifer Tilly, la reina asesina encabezando esta lista. No necesitamos revisar sus personajes, porque eso requeriría un video completamente nuevo. Bueno, vamos a señalarlo brevemente. En la película, la novia de Chucky interpretó a Tiffany Valentine, humana, y dio voz a la forma de muñeca. Luego, en el hijo de Chucky, interpreta a Jennifer Tilly del universo de Chucky. Esa es la explicación más fácil gracias al contexto del multiverso. ¿El multiverso es real? Para este año interpretará a Tiffany Valentine durante más de 24 años, además de darle voz a la muñeca que regresa en la segunda temporada. Y eso será todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte y haz clic en el botón de me gusta para ayudar a este canal, así como dejar cualquier comentario. Preparé sus plegarias, la segunda temporada se viene ya. ¡Suscríbete, damn it! ¡I'll be back! ¡I always come back and so should you, ya moron! ¡Suscríbete, dale a like! 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 ¡Gracias!